Yo soy Evin y son Ramos Estormes y esto es Así de Claro, yo no fui Miss, ¿y tú? Y aquí estoy, buscando mi próxima invitada. Miss Yaracuy Fabiola Espitale. Pues ella es mi próxima invitada. Es de Valencia, la gran favorita del Miss Venezuela 1993, Fabiola Espitale. Estatura 1, 83, medidas 90-60-90. La historia del Miss Venezuela es infinita y Fabiola no puede dejar de contar la suya. Ella fue la Miss que todos señalaron como la favorita de Osmel Sousa y en consecuencia era igualmente la gran favorita para coronarse como Miss Venezuela 1993. Pero los planes del destino eran distintos a las apuestas y aquel 3 de septiembre desde el majestuoso Teresa Carreño, que por primera vez abría su puerta para este magno evento de la belleza, estaba escrito que Fabiola se convertiría en Miss Venezuela Internacional. Un triunfo que ella aceptó con gracia y aplaudió la coronación de Miss Apure. Todas fueron testigos e hicieron lo que estuvo a su alcance para destacar, pero Minorca Mercado tenía mayor experiencia de la vida. Era deportista, muy disciplinada, con roce comunicacional, era la más alta y una mujer totalmente completa. Ella ganó y fue un triunfo muy bien merecido. Echemos un vistazo. Fabiola Espitale es nacida en el estado Carabobo. Le propusieron participar en el Chicago Miruno o en el Miss Venezuela, pues ella eligió muy bien. Llegó al concurso para ser transformada de niña a mujer impactante. Ella misma certifica lo mucho que la apoyaba el famoso zar de la belleza. Contó también con el apoyo de muchos medios de farándula en ese momento. Fabiola no solo fue la favorita del jefe, sino de todos los medios de comunicación quienes apostaron a ella, cuyas montones de apuestas rodaron al vacío. Ese apoyo la llevó rumbo a Japón, a Miss International 1993. Esta es la historia de Fabiola Espitale. Para continuar, suscríbete y dale click a la campanita. Venezuela, traigo. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Fabiola Espitale. Y les doy un cordial saludo desde mi país, Venezuela. Amigos, tuve el privilegio de obtener esa noche la banda de Miss Venezuela Internacional. Quería compartir aquí con ustedes lo que aún todavía conservo, que es mi banda de esa noche tan hermosa y de verdad tan recordada, como lo que fue el Miss Venezuela año 1993. También todavía conservo la banda que llevé representando a Venezuela en el exterior. Y la banda de Yaracuy, que fue la que representé aquí en Venezuela. Yo estoy súper, súper contenta de poder compartir y mostrarles este recuerdo tan bonito que todavía hoy en día lo llevo aquí conmigo. ¿Cómo llegas exactamente al concurso Miss Venezuela 1993? A mí me descubre Juan Carlos Pineda, un valenciano. Yo recuerdo exactamente ese día que yo estaba sentada en un café. Él se acercó a mí y me dijo, ¿te gustaría participar en el Miss Venezuela? Bueno, imagínate, para mí fue un asombro porque no me lo esperaba para nada. Yo imaginarme participar en el Miss Venezuela nunca me lo había planteado. Sin embargo, siempre fue un sueño desde niña. Recuerdo muy bien cuando participó Irene Salles y yo era chiquitica viendo la televisión y yo decía, Dios mío, cómo me gustaría a mí estar ahí. Y desde ese entonces, bueno, Juan Carlos, al pasar el tiempo, después de él haber conversado conmigo y haberme facilitado su número de teléfono, él manejaba una academia de modelaje aquí en el estado Carabobo, en ese tiempo me llamó y me dijo, está listo para ir a Caracas en enero de 1993 para que visites la Quinta Rosada y ahí va a estar Osmel Sousa para que puedas participar en el casting. Y bueno, desde ese entonces, bueno, imagínense, para mí fue una emoción, no me lo podía ni creer. Y dije, sí, sí, claro que sí, yo acepto y me voy a preparar para ir a ese casting. ¿Qué recuerdas de ese momento? Miss Venezuela Internacional es donde tu cara fue un poema de asombro. Cara de asombro, claro, es normal, imagínate tú, es un resultado totalmente inesperado. A pasar los minutos es que tú comienzas a pensar, wow, obtuve este premio, soy Miss Venezuela Internacional. Y recuerdo muy bien que me dije dentro de mí, tremenda oportunidad, voy a poder representar a Venezuela internacionalmente y más ir a Japón, wow. Fue para mí una oportunidad extraordinaria, acepté muy bien mi puesto, siento que trabajé por ello, siento que me enfoqué muy bien en obtener uno de los principales puestos y lo disfruté muchísimo. Nunca olvidaré realmente haber tenido esa experiencia de haber podido representar a Venezuela en Japón. Tuviste la ventaja de ser la candidata preferida de Osmel. Cuéntanos bien cómo te apoyó, te prometió ser la ganadora. No, eso nunca ocurrió así, realmente Osmel es ecuánime, su parte profesional es intachable, con todas las candidatas hace su trabajo. Osmel lo que yo puedo recordar es que era sumamente puntual, párate así, pedón de María Calay, vete a arreglar el cabello, te tienes que retocar no sé qué cosa, haz más ejercicio. Me recuerdo que me decía, tienes que tomar sol para ponerte un poco más dorada, pero no te me vayas a broncear. O sea, Osmel fue una persona que nunca olvidaré, aprendí muchísimo. Haber vivido esa experiencia con él, una persona, es un maestro, un maestro en su arte. Y desde aquí Osmel, si me estás viendo, te envío muchos besos, un abrazo, eternamente agradecida. Me encantó, me encantó haber estado como mi Yeracuy en el año 1993. Y gracias a todo ese apoyo que yo recibí de ti, esa experiencia que a través de todo, de todos tus enseñanzas, pude convertirme esa noche en Miss Venezuela Internacional. Es cierto que Osmel te fotografió días antes del concurso con Banda y Corona de Miss Venezuela 1993. Osmel nunca me tomó fotos antes de la noche final. Eso no es cierto. Él es una persona totalmente cualine, no se conocen los resultados, existirán los posibles, quién podría ser la ganadora esa noche. Más, no es algo totalmente seguro. Osmel es sumamente profesional. Nunca ocurrió eso. Tu traje de gala fue el mejor de la noche. ¿Quién te lo diseñó? ¿Dónde está ese majestuoso diseño? ¿Puedes mostrarlo? Sí. Fui sumamente afortunada haber llevado esa noche un traje hermoso elaborado por Ángel Sánchez. Para mí fue un honor haber desfilado un traje tan auténtico, tan original. Miss Yaracuy, Fabiola Espitale. Otro fabuloso diseño de Ángel Sánchez para esta impactante yaracuyana. Es un traje de gazar lila trabajado por efecto de cortes verticales y capas al vuelo. Como detalles luminosos están los espectaculares brazaletes y gargantilla. Ella es Miss Yaracuy, Fabiola Espitale. ¿Qué premios recibiste como Miss Venezuela Internacional 1993? Tuve la oportunidad de firmar un contrato con Benevisión por un año. Me obsequiaron un carro, te regalan cosas de moda. Realmente son premios que uno jamás va a olvidar. Realmente agradecida porque lo disfruté muchísimo. Y siento que fue un complemento total de todo lo trabajado, todo el esfuerzo que uno le pone en una participación, en un concurso tan completo como el Miss Venezuela. A muchas Misses le duele no ganar cuando gozan de un favoritismo extraordinario. Una cosa es escuchar, ella es la que ganará. Y otra muy diferente es vivir los resultados finales. En realidad, ¿te dolió no ganar esa noche? No, realmente no me dolió no haber ganado esa noche. Yo tuve el puesto y el premio de un lugar con una posición bien interesante, hermosa. Cuando al pasar los minutos tú dices, voy a ir a un concurso internacional. A ver, todas vamos por un sueño que es obtener el premio mayor. Pero siento que cada quien obtiene el puesto que se merece. Para mí fue fantástico haber obtenido el puesto de Miss Venezuela Internacional, teniendo esa oportunidad de representar a Venezuela en un concurso internacional, ir a un país que, de hecho, yo no he vuelto a ir. Eso para mí significó muchísimo, marcó muchísimo y que más afortunada haber obtenido ese premio. ¿Quién era tu maquillador durante el concurso? Mi maquillador oficial del Miss Venezuela fue Luis Castillo durante todo el concurso. A unos días de la noche del Miss Venezuela me notifican que Luis Guillermo Duque sería mi maquillador personal en la noche del Miss Venezuela. Los motivos posiblemente fue un cambio. Yo recuerdo que le decía Osmel, Osmel, yo tengo las pestañas bien largas, naturales. Y colocarme pestañas postizas generalmente me generaba un tipo de maquillaje que modificaba un poco la naturaleza de mi rostro. Y a los días me dice Osmel o a través de Mariela Centeno, me dicen, Fabiola, tú vas a tener a Luis Guillermo Duque de maquillador oficial en la noche final. Y yo dije, bueno, excelente, siempre agradecida a estos dos maquilladores fantásticos que estuvieron todo el tiempo ahí conmigo. También desde aquí le mando muchos besos, si me llegan a ver. Siempre agradecida, agradecida porque ellos son unos artistas. Y hacen, bueno, bellezas y maravillas con el rostro de uno. Cuéntanos de tu participación en el Miss International 1993 y el reinado panamericano en Colombia. El concurso Miss Venezuela fue el 3 de septiembre de 1993. Y tuve prácticamente, no sé si fueron 20 días o 25 días para partir para Japón, para la competencia Miss International, el concurso fue, si recuerdo, fue el 9 de octubre de 1993. Prácticamente, en menos de un mes, prácticamente 20 días, yo llegué a Japón. Fue una preparación corta, sin embargo, prácticamente fue preparar lo que me iba a llevar. Y dando los últimos toques que sí, de cómo te ibas a maquillar, cómo te ibas a arreglar. Bueno, una vez que llego allá a Japón, prácticamente te encuentras con un concurso totalmente distinto al del Miss Venezuela. Compartes con personas desconocidas y compartí con la Miss Colombia ese año en la habitación, los ensayos. Es bien gratificante esa experiencia, esas nuevas amistades. Y por supuesto, las latinas éramos muy unidas. También tuve la oportunidad de representar a Venezuela en el hispanoamericano, en Colombia, Cali. Ahí quedé después de Virreina. Fue un concurso también sumamente rápido. Recuerdo que llegué de Japón en octubre de 1993. Creo que fue en diciembre el concurso hispanoamericano. Y bueno, también lo disfruté muchísimo. Conoces o amplías tu círculo amistoso con chicas de otros países, enfocadísima en traer esa corona. Y bueno, obtuve el premio de Virreina. Pienso que hice lo mejor posible también en mi participación. Y fue lo mejor que también me pudo haber pasado. Haber conocido este concurso que fue también latinoamericano. Después del concurso, ¿a qué te dedicaste? ¿Y a qué te dedicas en estos tiempos actuales? Al transcurrir el tiempo del concurso, como después de dos años, tres años, bueno, me enamoré y me casé. Estuve casada con un hombre maravilloso. Llegué a tener un hijo espectacular. Dentro de mi matrimonio estudié, me gradué, estudié arquitectura. Y luego, al transcurrir del tiempo, me puse a trabajar. Estuve laburando para distintas transnacionales en donde no solo mi dedicación ha sido lo que estudié, sino también he estado en moda, en salud. Y a través de todo lo aprendido en experiencia en estos últimos años, en todas estas actividades laborales, estoy ya en una edad madura, con muchas ganas de hacer algo de todo lo aprendido, unificado, es mi posible proyecto que se está gestando. A eso es lo que hoy en día me estoy dedicando. Espero que te haya gustado esta entrevista al igual que a mí. Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar más conectado con documentales como este. Hola, hola, mi nombre es Elvis y nos vemos en una próxima entrega en Así de Claro. Yo no fui mi hijo y tú, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!